Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje hecho en nuestra familia Buenos días amigos, bueno buenos días para ustedes, para mí no, no hombre, miren, vengo de un taller de por ahí este, dejé la camioneta porque ayer amigos nos dimos un susto, Lesslie y yo, íbamos, fui a visitar a mi mamá y luego ya nos venimos, nos regresamos para la casa y las niñas me pidieron de comer no sé si me oyen porque hay bastante viento pero, me pidieron de comer amigos y, pues aquí como es puro monte, es puro monte, espérenme, es que está bien vientos ok, a ver, a ver si así ya me oyen, este, bueno, las niñas me pidieron de comer y les dije ok, vamos al Jack in the Box, íbamos rumbo al Jack in the Box y como aquí es puro monte amigos, como saben, no creen que se me atravesó un mugre coyote pobrecita coyote, bueno, no mugre, se me atravesó un coyote, se me atravesó y se murió, nada más se dieron todos los huesillos y dije yo, pero es que yo no podía hacer nada amigos porque iba a una velocidad así y el coyote también se me atravesó así, pum y, pues pobrecita el coyote, pues se murió, fue un accidente, no fue intencional tampoco lo miré así, así como de reojo y, pum, fue algo amigos que, fue algo así como en un instante un segundo, o sea, pum, se siente bien feo, este, le di al coyote espérenme, déjame cruzar la calle ok, le di al coyote y ya prendí mis intermitentes y cuando le di, o sea, cuando le pegué, se oyó, se oyó que me madrió algo del carro y me parqué, enfrentito de prendidos intermitentes y me parqué y chequé el carro y abajo tenía los tubos, un tubo, creo que es el del volante o no sé qué, pero tiraba aceite y, este, lo tenía colgando, lo tenía arrastrando todo el tiempo así y dije, chinga, madre, si se me fregó algo de ahí abajo, no sabía que era, ahorita me acaba de decir el señor que era, por eso le estoy diciendo a ustedes, dije yo, chinga, madre, me fregó esta, madre, y la, la bumper, la de enfrente, me lo quebró, dije, chinga y ya, mejor nos fuimos a la casa, bien asustadillos, espérame, es que hay bastantes carros ya nos fuimos a la casa, bien asustadillos, y le dije a Lesslie, no, mejor ordena comida Lesslie, ya, estaba bien aguitadillo, una, porque pues maté al coyote, me sentía como asesino, así como, chinga, madre, y luego Lesslie me decía, y que eres un, como se dice en español, cuando más sabes, eres un asesino, eres un asesino, eres un asesino y dije, ya Lesslie, fue un accidente, hombre, yo no, no, es que amigos, si paraba yo, podía este, como se dice, podía hacer un accidente, o sea, podía ocasionar un accidente, podía el, que tal si un carro de atrás venía, pum, o sea, lo iba, me iba a ensartar el carro de atrás conmigo, si frenaba bien feo, si me hacía así, pum, podía, me podía voltear y tenía la familia, o sea, era algo que, ni modo, o sea, pasa un accidente, o sea, fue un accidente, y pues, pues vine hoy, amigos, a, al taller, a ver si me podían arreglar eso, y, y sí, me dijeron, sí, 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 te lo podemos arreglar, le digo, es que pobrecío, el coyote lo maté, oiga, luego me dice, cuál, pobrecío, pinche coyote, ahora mira, lo que tienes que pagar para arreglar, y quién sabe qué, no me ha dicho cuánto me va a cobrar, pero, pero me dijo que, que él me va a hablar, que está, si tiene bastantes carros, me tuve que parquear hasta atrás, dijo, tengo, mira, tengo bastantes carros, te vas a esperar unos días, y luego ya te va a hablar para un estimado, ya, si te gusta, pues, siga, este, pues le seguimos, si no, pues, como que ya me va a hablar, dijo, órale, pues, le dije, pero si puedo arreglar todo esto y esto, me dijo, sí, 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 mira, con que se arregle lo más principal, lo principal, que es el aceite ese, y ya la volverán, no sé cómo se dice, este, esa nada más te la aprieto, hombre, y ahí te la arreglo, le dije, órale, pues, y ya él me va a hablar para un estimado, pero sí, amigos, es que miren, aquí es puro monte, miren, puro monte, 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 un chingo de monte, y aquí varias casillas, y, o sea, los animales, hay un chingo de animales, siempre he visto yo animales muertos aquí en la carretera, y siempre me ha dado a pensar de que, pobrecita animalía, pero nunca me imaginé que yo se me iba a atravesar un animal a mí igual y lo iba a atropellar, pero pues ya ni modo, hombre, este, como les digo, pobrecito animalito, pero no podía hacer nada, fue un accidente, y, y lo bueno es que nosotros también estamos bien, porque si hubiera reaccionado de otra manera, qué tal si hubiera sido peor, bueno, allá en la casa les, les platico más, este, me faltan como unos 30 minutos para llegar, porque me vine a pie, miren amigos, aquí mate el coyote, de aquí salió de este monte, de ahí de ese monte que ven, a ver si me oyen, de este monte que ven, de ahí salió el coyote, de ahí, a la carretera esta, miren, yo iba manejando a esa carretera de allá, a esa carretera de allá, así iba, y el coyote, se me atravesó ahí, pero salió de este monte, miren, ya ven que hay montes, luego hay casa, es que aquí es puro rancho, de ahí salió el coyote, no mugre, de ahí salió, de ahí salió el coyote, luego se van a ofender, sin chingar, miren, es que el chingazo ahí fue, ahí fue el chingazo, ahí se, ahí se, les dice, es que si quebró el de este, si quebró, como les estaba diciendo yo hace rato, este, hace rato, ya les dijiste, es que Lesslie, no, no, no quiso que contara de esto, nada de esto en cámara, pero, es algo feo, si, es algo feo, yo sé, pobrecito animalito, pero también, es que nos, no, no fue nuestra culpa, babe, anoche soñé que se me estaba cayendo mi scalp, Y que estaba agarrando yo pedazos así Pero eran como ya secos Pedazos secos y los estaba agarrando así Y a veces me agarro más y más De seguro fue por eso Es que Fue un accidente Aquí está el golpe Aquí lo estoy viendo Está quebrado Está quebrado Está quebrado, ahí se mira toda la sangre No, no sé No, no, pero es que Miren, si se mira Se mira, feíto O sea, el golpe, ve Mira, eso es lo que me madrió Mira, ahí están los pelos del animalito Bueno, eso es lo que me madrió Y sí, eso es lo que me madrió, ve Y es lo que me dijo el mecánico Me dijo, sí, te madrió, no sé qué Es algo del volante Dijo Y este Y soltaba aceite, soltaba aceite O sea, estaba liqueando aceite Así dice, liqueando Liqueando aceite Y es malo Pues no es normal O sea, no es normal, ve Y me dijo que ya, que no Que Dijo Le dije, pobrecita Pero porque yo no sabía si esa persona Es que ahorita ya en el 2021 O a lo mejor desde el 2020 Todos se ofenden por todo Si dices esto, se ofende No es De ofender porque Like You didn't mean to No, I didn't mean to Pero No, no es un accidente Pero es tan horrible Porque, ah, ¿pa' qué corrió? Yo le dije En el día It was like, ¿qué? ¿Seis? Ahí van a ser como Era con las seis y media por ahí O las siete No sé qué hora serán Pero Es like el día Estaba todavía soltaba Pero es que ahí hay monte Como les digo Hay monte Es puro Es que aquí es rancho Yo sí En los freeway Yo sí Y estos Es que La velocidad de aquí A lo mejor muchos dicen Van a decir ¿Por qué no paraste? Pero es que la velocidad de aquí Es de 55, ¿verdad? De 55 Que en Dallas Baby, está recio Ahí en las carreteras de Dallas Son unas 30 nada más 35, no 35, 40 Por ahí No, 40 ni llega, baby Bueno, a lo mejor 40 Pero aquí Es 55 Y vas Vas así Y ese animal fue de Se te atrevesó Atravesó Nomás así No podía hacer nada Como les digo Si me hacía así Arriesgaba a la familia Que Me volteo O algo O Si freno muy de seco ¿Qué tal si viene un carro atrás Y me pega? O sea, ¿para qué me iba a arriesgar así? Ni modo Como dijo el mecánico El mecánico dijo No, pues lo bueno es que no te hiciste así O sea Ni modo Pasa y pa Pasó En sus palabras del mecánico Dijo Pinche coyote Así dijo Así dijo Ay no Porque yo le dije Pobrecío Para checarlo A ver si Que tal si él es algo de animales Se ofende Porque me pasó eso Pero me dijo No hombre Ahora lo que tienes que pagar Para arreglar Y ya me sentí como Ok Estamos bien Igual si fuera de animales O sea Pobrecía también Pero no fue adrede Fue un accidente Y Siempre pasa Siempre pasa Sabes Pero yo nunca pensé Aquí en donde vivimos Yo nunca pensé Que iba a pasar Algo así Como Yo pensé A mí me daba miedo Cuando fuimos allá A Minnesota O a Wisconsin Un venado Dije Un venado Y eran muchas Country roads Todo eso Y Me daba miedo Que iba a salir Un venado Ajá Sí, un venado Y el otra vez Atropella un oso ¿Qué? Dios mío ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Tiene peces en Texas? ¿Pero por qué California Tiene un oso de escudo? Tal vez hay un montón de peces En el caso ¿Sí? No, no sé Aquí tenemos muchas estrellas Porque Texas tiene One big star On the flag ¿So? Porque dice que Ella tiene un oso Nosotros tenemos Una estrella Sí Sí, Lili ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien inteligente! Por eso me casé con ella Porque ¿Te mataste en un accidente? ¡Bien! 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 ¿Cómo se siente? Uno Porque Nunca me había pasado Eso en la vida La mera neta Nunca Ni a ti ¿Verdad, baby? No Nunca nos había pasado Yo pensé que me iban a decir Algo como Ok Pero es que Yo no sé qué tienes que hacer Cuando pasa eso Porque Pues nunca nos ha pasado Ajá Nunca nos ha pasado Pero Le hablamos Le dije a Lili ¿Sabes qué, Lili? Háblale a la policía No sé qué me vaya a pasar a mí O sea, si nos van a regañar No sé Nos asustamos No fue nuestra culpa Porque como nos dije Nada más salió de la nada Ajá Sí ¿Cómo vamos a parar ahí? Es como un freeway aquí Es un freeway 55 a 60 Van carros que van hasta 70 aquí Pero le hablamos a la policía En caso de que No, no Para que muevan el animal O algo Pero luego cuando Dimos la falta Para regresarnos Mejor a la casa Ya lo habían movido Sí Es que fue No sé si fue La policía que lo movió O una persona Que lo vio Que lo movió No sé Es que fue Pum Y dije yo Pum Y nos quedamos como Oh my God Y de repente Así de volada Prendí las luces Y me estacioné En el 7 ¿Verdad? Así Me estacioné En el 7 Y nos da cuenta Que nos bajamos Y uff Ok Uff O sea que se nos pasara El susto ¿Verdad? Y luego Vamos a ver abajo Si tenemos al animal Abajo Y Yo no Yo no lo había visto Y me quedé así Y dije Bueno Dije déjame checar A ver si no tengo El animal abajo Y no Era el tubo Que estaba suelto Y Se oía así Bien feo Pero Nos regresamos La acomodé Nos regresamos Para ver si estaba El animalito Bueno Lely le habló A la policía En lo que estaba Checando ahí abajo Lely le habló A la policía Y la policía De aquí Nada más dijo No señora Como que si no les importó Como que si es muy común Digo está vivo Y dije No sé Es que Me estacioné acá Y luego dijo No lo puedes ver De donde estás Dije no Es que no No lo puedo ver Me estaban diciendo Como Como si fuera a checarlo Contestó Como que si fuera Algo muy común Que siempre pasa Así como Eh Sí Ok Está bien Ahorita vamos a mandar A alguien que lo busque Y luego dijo Que lo cheque A ver si está todavía vivo O que Que tienes ¿Qué pasa? No te pongas mi teléfono Ahorita Me lo va a quebrar Este Bueno Este Sí Le hablamos a la policía La policía nada más dijo Pues ya Váyanse Nosotros nos encargamos Del animal Le dijo Ok No tengo que hacer algo Yo Me dijeron No Get it babe She's gonna break it You gave it baby She's gonna break it for real Come here Let me put it together Ya la policía nada más dijo No Nosotros nos encargamos Del animal y todo Y luego le dije No tengo que hacer nada más Porque No No me pidió nada Nada más me dijo Que mi nombre Y ya Ya No No nos dijo nada Pero bueno Este Ya el animalito Ya como que se lo habían movido O algo Y Ya Ya pasó eso Y nos asustamos Pero Ahora Pobrecito animalito Pero también Lo bueno es que se sintió feo Lo bueno es que no nos pasó nada Es que yo estoy pensando Al animal Oh no No A mi me siento así como When I have to kill a bug Porque soy like the crunch Pero imagínense un animal grande Soy yo así como No 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 Bueno Pero ahora ya voy a arreglar el carro Y no sé cuánto me voy a cobrar Yo les digo cuánto me cobro el carro y todo eso Pero Yo creo que necesito como una punch car Cada animal que haga así No Ricky You're so Oh Good You're so horrible Why did you say that? Fue un accidente Shut up Bueno Yo les digo cuánto me voy a cobrar O sea cuánto fue el chingazo Este Pero sí Y el mecánico lo vio Porque dijo Le tuve que decir que atropellé un animal Porque no había pensado en otra cosa ¿Verdad? Y luego me dijo De seguro todavía pensaron en otra cosa Dijo Aquí fue el golpe ¿Verdad? Le dije sí Y chequeé dónde le apuntó Y había pelos Y como Como un golpe ¿Verdad? Como sangre Así como pelo Como Así Dijo Toda través del animal abajo Dije Ya No te crees No te crees No te crees No, no Que descanse en paz El lobo El coyote Este El animal coyote El animal coyote Este Y Sí Este pues Pues sí Ya Ok Ya Bye ¿Qué? ¡Suscríbete! No te crees No te crees ¡Suscríbete!